¿Por qué crees que la gente quiera casarse? Pues cuando creces, tienes que hacerlo. Me casaré con el señor Bixler. No puedes casarte con un maestro, es contra la ley. ¡Claro que no! Claro que sí, porque te pondría puros yeses y no sería justo. No es cierto. ¿Has besado a alguien? ¿Como en la televisión? Uh-huh. No. Deberíamos hacerlo. Solo para saber. Pero, no sé hacerlo. Mira, practica en tu brazo. ¿Así? Basta de práctica. Cierra los ojos. Pero no podré ver nada. ¡Ciérralos! De acuerdo, de acuerdo. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Dos y medio. Tres. No te quedes callado. ¡Habla! ¡Habla! No te quedes callar. No te quedes callado. ¡Habla! ¡Oh, no te quedes! No te quedes callado. Gracias.